Sin pensar en tu mundo A pesar de tu orgullo 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 Un gran reglitario Ya no sabía que tu orgullo A toda la guanilla Ha llenado mis manos De tu peligro a la guanilla A mí de tu orgullo Y a tu orgullo Un caso en el silencio En el silencio Y a pesar de tu orgullo Y el discurso Y acting wo existing Y a pesar de tu orgullo A pesar de tu orgullo A pesar de tu orgullo Un caso en el silencio Y a pesar de tu orgullo HelpVERstİy Entonces tu orgullo A la guanilla A pesar de tu orgullo Que pagas que te puse mi cariño y que no te quisiera bien conmigo entonces no te hubieras conmigo. No te hubieras conmigo, 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 no te hubieras conmigo.